Contratista del alcantarillado y acueducto en Puerto Nariño, Saravena, sigue incumpliendo con la terminación de la obra. Habitantes exigen al gobierno departamental para que le exija al contratista que cumpla después de tres años. Habitantes del centro poblado de Puerto Nariño, en Saravena, siguen preocupados porque el contratista del alcantarillado de este centro poblado dejó abandonada la obra. Solicitan al gobierno departamental que les exija al contratista que la culmine. Sí, muy buenos días. Pues lamentablemente nosotros tenemos que informar a la opinión pública que el proyecto de la construcción del nuevo alcantarillado para el centro poblado de Puerto Nariño, en el departamento de Arauca, se encuentra en una fase crítica debido a los incumplimientos por parte del contratista. Es inaudito que después de tantos años de lucha de una comunidad para tratar de gestionar los recursos, que están por el orden de los 10 mil millones de pesos, no llegue a un feliz término o no avance dentro de unos cronogramas establecidos. Recordemos que este proyecto tiene un acta de inicio de 2017, estamos en 2020 y lamentablemente el proyecto se encuentra prácticamente en un 50% de ejecución, con la preocupación y con el agravante de que estamos a pocos días o semanas del reinicio de la época de lluvias. Y recordemos que en Puerto Nariño, por esta época de lluvias se sufren frecuentes inundaciones. Nosotros hacemos el llamado a nuestro gobierno departamental para que nos ayude a salvar este proyecto, a los entes de control, para que nos hagan el aporte y las exigencias para que este contratista finalmente concluya con una obra que es de vital importancia para esta comunidad. Según el funcionario del gobierno municipal de Saravena, la administración departamental le giró el 50% del valor del contrato al contratista. Tenemos entendido que se le ha hecho entrega de recursos por arriba del 50%, un 55% de los recursos, y la obra se encuentra por debajo del 50% de ejecución, es decir, en este momento, según la información que tenemos de la interventoría, el proyecto se encuentra desbalanceado. La preocupación, nuevamente les digo, es que no vemos por parte de la empresa contratista una voluntad sincera de que este proyecto llegue a feliz término. El secretario de gobierno municipal de Saravena, Ariel Pedraza, manifestó que el contrato se encuentra paralizado. Lamentablemente, también tenemos que decirlo, a raíz de los incumplimientos por parte de la empresa contratista, el incumplimiento con el pago a proveedores, a operadores de maquinaria, de volquetas, a obreros, inclusive, el proyecto se encuentra detenido, estancado. La comunidad del centro poblado de Puerto Nariño, buscaban en la mañana de hoy una reunión con el gobernador de Arauca, para que le exija al contratista que culmine esta obra.